Música Hoy con el gusto de siempre de saludarlos Tenemos el honor de darles la más cordial bienvenida a esta su casa la Benamérita Universidad Autónoma de Aguascalientes y muy especialmente al espacio universitario de reflexión cultural de charlas como parte del programa cultural Helicon diseñado y dirigido por nuestro amigo el doctor Alfonso Pérez Romo El tema de hoy, impacto de las redes sociales en la divulgación científica durante la pandemia por COVID-19 a pesar de ser un tema que pudiéramos considerar que ha quedado atrás aparentemente junto con la pandemia, pues no es así Las redes sociales están presentes, más ahora que nunca y cada vez son más los medios que en este ámbito se mueven en términos de proporcionarnos información, entre comillas y que sobre ello, de acuerdo a la experiencia del COVID el doctor Quintanar nos va a hacer un planteamiento general desde el cual podamos iniciar la charla que es el meollo de estas reuniones en términos de que podamos intercambiar nuestras ideas nuestras convicciones y todo en un sano respeto como lo marca un contexto como es la universidad Universidad de Ideas El doctor José Luis Quintanar Estefano es doctor en neurociencias por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Alicante, España Él ha sido distinguido durante su estancia en este país con el premio Almiral al mejor trabajo científico de España en el campo de la farmacología Es profesor investigador de dedicación exclusiva del Departamento de Fisiología y Farmacología de nuestro Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1983 Es decir, la friolera de unos 40 años en nuestra institución Él es autor de por lo menos 13 libros de textos 65 artículos arbitrados e indexados y ha tenido cientos de presentaciones a nivel nacional e internacional Por esta parte académica el currículo del doctor es muy amplio y con su permiso lo voy a omitir Sin embargo, sí quiero compartirles un premio que recibió él que muestra la calidad del científico con la calidad humana de él Él recibió por parte del Club Rotario Internacional un premio en la línea en la línea sí de encumbrar su ocupación laboral cotidiana convirtiéndola en ideal de servicio a la comunidad Creo que esto nos habla mucho del doctor Doctor, pues los micrófonos y nuestros amigos que nos acompañan estamos atentos a lo que nos compartes Bienvenido Bueno, ok pues muchísimas gracias por la presentación Doctor Alfonso Pérez Romo pues igualmente también muchas gracias por la invitación y eso de alguna manera refleja todavía esa actitud y postura que de alguna manera manifiesta la experiencia que se tiene a través de los años creando este tipo de espacios que son realmente oportunidades muy especiales y que afortunadamente se empiezan a a retomar o a tomar de alguna forma como esta y que pues esperemos que trascienda y se extienda también a otro tipo de niveles y con más frecuencia o con más perfiles etcétera nuestros compañeros y pues nada pues empezamos un poco con el tema Para nosotros en investigación pues obviamente trabajamos en áreas muy concretas muy específicas y que pues prácticamente la charla se va a centrar no necesariamente pero sí con un enfoque muy particular en el área de la salud no tanto porque no conozcamos también otras partes técnicas en cuanto a por ejemplo lo que significa redes sociales pero de alguna forma centrarlo para ver el impacto que se tiene justamente de este fenómeno que se exacerbó muchísimo durante la pandemia que ya venía con cierta inercia desarrollándose pero que en este punto por estas condiciones particulares impacta o impactó de manera muy importante en el desarrollo prácticamente de todos los factores económicos sociales psicológicos de toda naturaleza a nivel social en cuanto a nivel mundial obviamente nosotros no somos la excepción la área científica también se vio involucrada y de alguna manera queremos compartir algo de la experiencia que tenemos en relación a este tipo de confrontación de someternos a una realidad un poquito más tangible más presente pero también de alguna manera disfrazada mucho a través de esos sistemas virtuales en línea internet etcétera donde ya nuestra imaginación también se ha superado mucho ha crecido demasiado y se han creado mundos prácticamente intangibles y que de alguna forma van a tener que repercutir en nuestra calidad de vida entonces en este momento bueno vamos a iniciar si podemos en este caso bueno me voy a poner de ladito o me paro así estamos bien así estamos bien si se ve bien ok bien voy a utilizar una serie de diapositivas para ilustrar un poco la información si tiene alguien alguien de repente que no se entiende o no se vea correctamente pues lo podemos reincidir bien en cuanto a la divulgación científica nosotros en ciencia normalmente sería raro ver a un investigador que produzca resultados y se los quede a sí mismo es decir yo me quedé con esto produzco soy un ricachón que a mí no me interesa el entorno me interesa una pregunta la respondo y me la quedo con ella eso se hacía antiguamente pero en el medievo en épocas obviamente muy remotas y que en la actualidad prácticamente eso es imposible sin embargo tenemos la experiencia de que información que no se comparte es información muerta o sea es algo que no tiene sentido ¿por qué? pues porque justamente tenemos hasta cierto punto una obligación moral de transmitir de alguna manera compartir la información que estamos nosotros adquiriendo a través de nuestra experiencia por eso en este caso a veces me pongo a reflexionar un poquito sobre los jubilados que aquí me imagino que habrá algunos jubilados o muchitos jubilados de que jubilosos jubilan jubilosos justamente donde tanta experiencia que se tiene acumulada y se vaya quedando ahí rezagada o guardada en un cajón es un poco hasta un conflicto moral un conflicto social porque tanta riqueza tanta información que se tiene la experiencia sobre todo para la orientación a los que vienen debajo se está como quien dice dejando ahí guardada entonces así lo siento de pronto cuando tenemos nosotros una información científica que no se publica tenemos una obligación moral todavía no por ser jubilados estamos castrados tenemos todavía la facultad de poder compartirlo y en este caso aquí entra un poquito la información científica tenemos nosotros esa necesidad por un lado de mandar esta información justamente que es un deber el de transmitir este conocimiento que estamos adquiriendo y esto pues implica obviamente un fenómeno de divulgación justamente de la ciencia en el caso de los recursos públicos también existe una obligación civil una obligación en cuanto que nos están dando un recurso es tristísimo ver le repito porque en este caso nos dedicamos a la ciencia nos toca de alguna forma evaluar muchos proyectos de investigación por ejemplo con ACID y dentro de ellos encontramos que muchos de ellos no trascienden muchos de ellos aunque se les da un recurso económico muy fuerte no salen de unos laboratorios y dos o tres publicaciones o dos o tres congresos y ahí se quedan una información muy secundaria poco sólida poco trascendente con muy poca imaginación con un problema real de ubicarse en la tierra de decir que necesitamos resolver aquí bueno se deriva mucho la investigación aplicada o la parte de tecnologías etcétera pero que tenemos también nosotros que responder a un compromiso social que en este caso obedece a que se nos está dando un recurso y tenemos que aplicarlo por eso es casi una obligación nuestra divulgar el conocimiento que en este caso pues como una respuesta ante lo que se ha invertido en nosotros como investigadores a través de un recurso público de un recurso ajeno a nuestros propios recursos claro antiguamente existía la posibilidad de que pues se ganaba uno un mecenas y pues le daba todo el dinerito pues imagínese la época actual a un Leonardo da Vinci haciendo esquemas de guerra para poder combatir una invasión etcétera pues prácticamente nadie le daría recursos sin embargo pues en aquella época así se podía por otro lado tenemos algo que es importantísimo ahorita en este momento no sé si se puede hacer pero no sé si en internet nos están viendo ahorita en Kenia o nos están viendo en Lima o nos están viendo en China pero en este momento el alcance que tenemos en la divulgación científica es importantísima y es súper veloz es rapidísima es prácticamente en momentos reales o sea en tiempo real donde al mismo tiempo estamos con esta información produciéndola y ya la tienen prácticamente disponible en todos lados todos lados en lugares y en todos los niveles que esto es también interesante ahorita quizá quizá nos están viendo pues los de Tanzania por ahí metidos en el agua viendo ahí una información que no saben quizá de qué se trate pero ese acceso esa accesibilidad que se tiene a la información a todos los niveles también es muy muy importante y eso creo que lo hace la divulgación concretamente para nosotros la divulgación científica bien tenemos nosotros diferentes mecanismos de divulgación científica muchas fuentes que son virtuales otras que son reales tendríamos por ejemplo los bancos de información tenemos las formas de revistas científicas que es algo que nos llama mucho la atención en cuanto a que quedan antecedentes impresos o bien en formas virtuales en forma digital libros impresos digitales y otro que es muy importante que es la divulgación presencial en su momento antes de pandemia donde se utilizaba pues justamente eso de estar presentes exponiendo nuestros resultados en diferentes foros foros, simposias reuniones, seminarios nacionales, internacionales etcétera y esto pues es también la forma en que podemos llevar a cabo la divulgación del conocimiento tenemos algo que en este caso concretamente pues existe que es un elemento que nos enfocamos en este día sería el de las redes sociales las redes sociales pues ya creo que todos tenemos experiencia por más pequeñita o más intensa que se tenga justamente implica el conocer instrumentos o medios que nos permitan llevar a cabo todo este proceso de divulgación con ciertas características la siguiente por favor a veces es siempre intentamos cuando empezamos a platicar o damos una clase cuando empezamos a dar la primer clase siempre empezamos por las definiciones si damos clases de filosofía pues que es filosofía si hablamos de anatomía pues que es anatomía o si es estructuras pues que es una estructura entonces primero se empieza por las definiciones y pues no es la excepción hay muchas definiciones que las hemos sacado también de diferentes fuentes ahí hasta cierto punto también entramos en el riesgo de que hay tanta información que a veces nos puede confundir y que en este bueno tomamos algo muy genérico como que sería una plataforma digital formada por comunidades de individuos con intereses y relaciones comunes y que mantienen una interacción muy activa entre ellos es una definición general pero que nos puede dar una idea de que es una red social siguiente bien en las redes sociales existen pues ustedes lo han visto con nuestros hijos con los parientes inclusive pues ya uno mismo también donde tenemos preguntas de respuesta casi inmediata o sea tenemos esta duda ¿cuál es la distancia de aquí al sol? tantos mil kilómetros ya está rápido o tengo la duda de que ¿cuál es la presión arterial? ¿cuál es la resistencia de un mecánico? la distancia la velocidad todo es inmediato y eso es una de las características de las redes sociales importante la velocidad de respuesta es rapidísima si pues nosotros nos tocó creo que a todos no veo muy jovencitos nos tocó el hecho de que teníamos la duda de algo ¿qué significa pandemia? pues agarramos el diccionariote aquel de María Fulana o cogíamos o no sé quién y ahí estamos con el Arrows y buscando por acá y la palabrita y que está por orden alfabético y nos tocaba pues meternos al diccionario textual manual físico y ahorita pues una belleza ¿no? una preciosidad de que tac 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 y aparece la respuesta inmediatamente eso tiene también algunas consecuencias en cuanto al uso de la capacidad de búsqueda la capacidad de retención la capacidad de observación la forma de cómo se escribe o sea parte de la parte del texto ortográfico que hasta el mismo olor del libro antiguo de ese libro diccionario ¿no? donde se percibe ese olorcito sabroso de conocimiento ¿no? cosa que pues con el internet o con los sistemas que tenemos pues prácticamente no es tan parejo ¿no? no es tan real bien tenemos nosotros que por ejemplo en este caso bueno es una revista de las primeras que surgieron a nivel mundial ¿sí? había dos competencias una revista inglesa y una francesa en este caso pues me llamaba la atención ¿por qué surgió la aparición de revistas? si había libros antiguamente pues cuando Gutenberg sacó acá su máquina para hacer libros reproducción de libros pues implicaba también tiempo esfuerzo distribución imagínense cómo se distribuían antiguamente los libros ¿no? tener un libro en las manos en aquella época hubiera sido como que algo pues casi milagroso ¿no? si tengo un libro ya si fuera ser religioso ya sería otra historia pero en este caso de repente dijo un señor ¿saben qué? es que hay gente que no tiene ni tiempo y son flojotes pues voy a hacer una revista o sea ya no son los libros propiamente los que transmitían la información sino por medio de una revista que era una forma de publicación mucho más cómoda rápida de distribución pues un paquetito un folleto que era más de acceso a la población entonces nada más era como un poco de pensar en que esto casi casi que es el antecedente del sistema que utilizan las redes sociales son rápidas expeditas concretas concisas ¿verdad? para facilitar obviamente la adquisición del conocimiento en su relativa medida en función de justamente que somos flojitos para estar leyendo libros o queremos rapidez en las respuestas bien existen diferentes tipos de redes sociales y en este caso pues evidentemente ya todos tenemos alguna por ahí preferente utilizamos unas más que otras para los que no estamos muy familiarizados de repente pues a ver tenemos que el tiktok el twitter facebook youtube instagram whatsapp snapchat telegram skype linkedin podcast etcétera etcétera entonces tenemos todas estas fórmulas de hay más obviamente estamos poniendo de las más frecuentes de las que más nos suenan a nosotros pero que tienen que ver directamente con la divulgación científica dirán ah caray pues como que un tiktok en investigación científica pues lo hay bastante y muy eficiente además siguiente por favor bien tenemos que han aparecido algunas que ya tenían cierta digamos historia en el uso de redes sociales pero como han ido unas subiendo y otras bajando dependiendo los perfiles y credibilidades y tiempos de respuesta aquí tenemos simplemente un esquema le tenemos el instagram como ha subido más o menos facebook y whatsapp se mantienen más o menos en los estándares más altos pero hemos aparecen otros como el tiktok justamente como el telegram que aparecen el princet como son más digamos en desarrollo últimamente o sea es que son aquellos que han ido subiendo han impactado más a nivel de comunidad social y pues también nos escapa la comunidad científica siguiente por favor en este caso cuáles son las funciones de las redes sociales pues esto es un poco hasta el empirismo propio donde se da uno cuenta para qué pueden servirnos tenemos que están para informar o sea nos dan información puntual es para compartir contenidos de ciertas informaciones la comunicación el hecho de establecer contacto con otras personas mandar mensajes recibir respuestas revisar el mensaje etcétera el de estudiar o sea que es algo de alguna manera pues para nosotros importante el propiamente el trabajo que involucra pues todas las actividades estén vinculadas a una labor propia y pues la de divulgación científica en la cual está relacionada en este caso con la pandemia donde se dio de manera muy importante muy importante lo que eran los eventos científicos en la modalidad virtual lo cual esto es un boom para nosotros en el área científica porque ha permitido el hecho de estar en ciertas condiciones con mayor bueno tratando de resolver primero el ausentismo físico o sea la falta del contacto físico pero que de alguna manera pues nos permite pues estar presentes aunque sea virtual pero en todos los eventos que originalmente eran presenciales siguiente bien los contenidos de las redes sociales en cuanto qué tipo de información era prioritaria o cuál era que más se buscaba en relación en el periodo de la pandemia eran justamente las estadísticas si cuántos números y pues lo más importante para nosotros cuántos se murieron si que era como el estandarte cuántos hay fallecidos y esto pues siempre estábamos en comparación si hablamos de pandemias anteriores y la peste negra la fiebre española etcétera pues eran hay millonadas y ahorita afortunadamente afortunadamente no llegamos a tanto entonces en este caso la pandemia pues sí como que obligaba a decir bueno y cuántos cuántos han fallecido después de ahí pues obviamente también tratamientos pues si ya se enferman yo me puedo enfermar se informó mi pariente o mi hermano quien sea yo mismo cuáles son los tratamientos que se están manejando y acuérdense pues antes de que hubiese la vacuna pues hasta la babita de nopal prieto sí era buena para el virus entonces era así como que información de todos lados donde las redes sociales impactaron de una manera muy importante en las técnicas o instrumentos o en los medios para tratar de contrarrestar justamente no la pandemia sino la enfermedad en sí misma las vacunas ya cuando aparecieron cuáles vacunas cuál vacuna me pongo cuál es mejor no pues que este rusa este es china este es la mexicana y este es la bueno no ha llegado la mexicana pero andaba por ir a Patriot andando apenas en pañalitos y pues era así cuál escogemos y claro uno esperaba ver en efectividad y efectos secundarios decir bueno esta me la voy a poner yo y qué me va a afectar y me curará no me curará y además si me la pongo qué me ocurre y ahí salieron también en redes sociales miles de historias muy simpáticas unas y otras también algo de alguna manera tendenciosas para evitar justamente el uso de las mismas en el caso de los métodos de prevención pues qué hay que hacer no pues que si nos lavamos la mano que si nos protegemos con el cubrebocas que si tenemos cierta distancia que si estamos en los hospitales lugares cerrados y esto pues era información importante para todo el mundo no en el caso de las recomendaciones dietéticas parecería que no pero sí pues asociación con qué con fenómenos no fue el ejercicio que hago qué ejercicio puedo hacer si tengo COVID o qué puedo hacer no era qué debo comer o qué no debo comer si algún tipo de alimento me puede favorecer que me proteja si ustedes no sé si llegaron a ir a Walmart Supercenter a comprar sus pastillas de vitamina C no había se acabaron sin la vitamina C ¿por qué? pues porque el anticuerpo funciona mejor el linfocito fulano produce mejor defensa si estamos con la vitamina C como cofactor y etcétera se acabó la vitamina C pues no hay vitamina C pues los limones y escurrir limones y fue todo los limones carísimos y bueno fue un caos ahí de vitamina C por las dietas porque pues eso nos protegía con cierto sentido obviamente pero pues exageramos en este caso buscando información las formas de transmisión pues en este caso se pensaba y de hecho creo que era uno de los problemas principales al principio en cuanto a que no se sabía exactamente cómo eran los vectores cómo era la mecánica de la contagiadera entonces por lo tanto era de amplia búsqueda también a nivel de redes sociales siguiente bien en cuanto a las redes sociales científicas puntuales específicamente para ellas tenemos varios buscadores o varias formas de abordar la información entre ellas de las más importantes es el RichardGate que ese es un informador de base de datos muy fuerte tenemos la academia Edu Mendeley etcétera hay una gran gama de plataformas donde se puede encontrar información justamente que puedan avalar la información científica en este caso la idea es de que nosotros podamos encontrar literatura adecuada a lo que estamos buscando porque igual en las redes sociales tenemos un abanico amplísimo de posibilidades y ahí es donde entra un poquito también muchos factores como la experiencia los asesores con conocimiento que estén con expertos que se contraste información etcétera pienses el comportamiento que ha tenido durante un mes en el 2020 como era el comportamiento en las búsquedas de palabras coronavirus por ejemplo en redes sociales y pues ahí aparentemente los chinitos tenían mucho interés en cómo andaban sus comportamientos en proceso infeccioso y pues eran los que utilizaban más las redes sociales después seguían las partes de Europa y pues como que nosotros los latinoamericanos al principio sí pero como que ya nos aburrimos de lo mismo entonces como que le bajamos un poquito es una representación muy corta pero significativa donde dice qué está pasando con el comportamiento de la búsqueda de palabras en este caso vinculadas con el coronavirus en la aparición de revistas de revistas científicas el boom es impresionante antiguamente hay un buscador que está arriba que es PubMed publicaciones médicas es del Instituto de Salud de Estados Unidos y en las búsquedas normales fíjense nada más se publicaban antes de la pandemia más o menos unas 2.600 revistas semanales más o menos que aparecen en su acopio de información lo cual es abrumadora la cantidad de información pero en este caso concreto en el año 2020 había más o menos 15.000 documentos que se referían o que tenían vinculados justamente al tema de la pandemia en el 21 se subió hasta 130.000 aproximadamente publicaciones vinculadas al coronavirus lo cual la explosión de información es faltisísima el apoyo también económico fue altísimo ya se empezó a invertir más en dos factores claves en que salieran rápido las publicaciones y dos en el número de publicaciones entonces esto trajo un auge impresionante lo cual pues como todo las cosas a prisa pues tendrán sus efectos secundarios indeseables en cuanto a calidad etcétera aquí tenemos algo que es curioso y que implica justamente en las redes sociales cuando es como los le llamamos como chismorreos muy particulares a mí me llega la información por ejemplo se publica algo en hecho una de las revistas más importantes de salud bueno de ciencia en general las cuales dice ok ya apareció esta información me llega a mí usuario y esta información yo tengo mi propio grupo por X razones familiares de trabajo de contacto abierto por afinidad de conocimiento etcétera y que ocurre pues entonces lo comparto entonces lo comparto y hago esta red particular justamente para este núcleo de población que lo estoy manejando yo y uno de ellos tendrá su propia red con su otro núcleo y pues transmitir esta información y esto es una amplificación exponencial impresionante que es justamente uno de los fenómenos masivos de las redes sociales de que no es nada más yo y tú y tú y yo sino que es yo y tú y tú y el otro y el otro con los otros y se va divulgando así como justamente como un fenómeno viral y en el caso de la pandemia pues justamente lo que ocurrió con el coronavirus fue que se hizo viral toda la información que aparecía relacionada con esa era amplificada de una manera exponencial sin embargo hay un pequeño problema que la información que recibimos pues que tan válida que tan cierta es hasta donde puedo confiar en eso y ese es un problema muy serio porque simplemente ustedes ven ahorita el periódico es más no sé si vieron el debate que hubo con las próximas o la próxima gobernadora bueno con los candidatos que se presentaron a mi me impresionó el tipo de comentarios que hacían en lugar de aprovechar algo más fundamental como eran propuestas o metodologías más importantes en estarse oponiendo a ciertas actividades de unas de otras la pregunta es ¿será verdad? ¿es válido? o sea ¿lo que está diciendo una de la otra es cierto? ¿o está siendo exagerado por la otra? ¿o cómo será? y es cuando empieza la duda de las certezas ¿lo que estoy viendo es real o no es real? ¿me están inventando para atacarlo? ¿es cierto o no es cierto? y este es un problema que tenemos desde hace mucho inclusive hasta en los periódicos en cualquier fuente de información en cualquier fuente de divulgación pues esto es cierto o no es cierto claro hay gente que se encargó a validar este tipo de observaciones y encontraron que aproximadamente el 25% de la información que se publicaba en redes sociales a nivel científico no era correcta o sea había errores en esas publicaciones asimismo también mucha de la información como es el 20% no está certificada es decir la dijo Juan Pérez y pues ¿Juan Pérez qué? no pues ahí lo dijo y ahí está sí está Juan Pérez tiene autoridad moral científica con profesionalismo y todo quién sabe pero la soltó entonces ahí está esta información bueno sí pero qué tan cierta será qué tan confiable será esta respuesta entonces así tenemos nosotros cómo identificar esta información falsa no hay un patrón no es a quien diga yo tengo aquí los pelos en la mano para decir esto es cierto y esto es mentira y aquí pues entra un poquito algunos elementos claves para entender un fenómeno social por ejemplo en este caso la información es demasiado buena para ser cierta imagino que a muchos de ustedes que usamos internet nos llegan correos donde ustedes se acaba de ganar por Google cinco millones de dólares contáctenos y escríbanos dice si me dijeran 50 mil pesos digo a lo mejor sí pero millones como que no demasiado bueno para ser verdad o sea como que empieza uno ya a descubrir cómo es el comportamiento en este tipo de sistemas y aquello que aparece demasiado bello como que tampoco hay que creerle por ejemplo cuando salió pues no que utilice el tratamiento contra el virus en este caso del COVID que utilice el medicamento que para la malaria salió publicado en muchísimos lados y con esto con dos miligramos se cura así como que nomás si ya hay la malaria si ya se conoce y todo como que se hacía como que no como que era mucha belleza que con una dosis fulanita se hubiera curado el problema entonces ahí como que empieza uno a dudar de esa información en el caso de la redacción de baja calidad esto es algo curioso y pasa muy frecuentemente si ustedes ven ahorita un mensaje de Twitter del que quieran entre estudiantes penosamente y la leen y de repente escriben cajón con G y dicen pues como que esta información no es muy buena ¿no? porque la calidad de lo que están escribiendo pues como que ni va o sea que no hay una forma de control de la calidad simplemente cuando uno ve un escrito que está mal como que ya dice honesto como que no tiene cierto profesionalismo no tiene cierta confiabilidad y eso nos pasa a nosotros a veces como investigadores que cuando mandamos publicar un artículo muchos de los revisores cuando ven que el que escribió viene su informe está aquí escrito lo ve faltas de ortografía las sentencias mal al revés las oraciones chuecas con una referencia mal puesta y ya la persona que es un revisor experto dice si así está escribiendo como pudo haber sido su experimento pues igual está todo chueco y eso le quita justamente esta calidad al trabajo entonces igual en las redes sociales cuando se ve uno que está escribiendo una cosa que no está muy bien escrita que le falta la ortografía no tienen acentos unas mayúsculas unas minúsculas que puede pasar evidentemente en cualquier artículo se pueden pasar errores mecanográficos pero ya en lo cotidiano que empiezas a leer unas oraciones hay un párrafo o una cuartilla y donde dice hay 10 errores 20 errores ahí o mal algo por ahí como que ya se pierde esa confiabilidad en que ese trabajo está hecho o al menos presentado por alguien profesional las páginas cuando no ponen sus citas y esto es muy frecuente da flojera porque estar buscando la referencia bibliográfica o aquello que oye lo que estoy poniendo pues como que dicen bueno pues sí pero mejor no lo pongo pues para nosotros es fundamental inclusive imagino que muchos profesores de aquí cuando ilustran a sus alumnos a decir cómo se escribe un documento pues uno de las claves fundamentales es la referencia donde lo leíste ¿verdad? ¿quién lo dijo? no pues lo leí en boj o en vanidades en cosmopolitan oiga pues como que no como no es el área o sea que algunas cosas serán que sí pero en área de divulgación científica pues como que no la otra es algo muy simple la verificación de la información esto es contrastar la información nosotros normalmente si ustedes buscan una palabrita en redes la que quieran que quieren preguntarle a Juanito basta hasta les contesta si ustedes no corroboran esa información con otra lo más probable es que ahí se estén yendo por un área sesgada porque igual nada más tienen una sola fuente de información y esto pues también puede significar que la información no sea la correcta no sea la adecuada y esto es importante nosotros normalmente corroboramos o comprobamos esa información no solamente leemos un artículo para poder determinar una función sino leemos uno, dos, tres, cuatro artículos para poder coincidir en este caso con que la opinión es correcta y eso es justamente el contraste de información y pues la más sencilla que es el sentido común y eso es triste de saber de que el sentido común actualmente en todos los sectores no nada más en la divulgación científica como está ausente el sentido común y eso es digo ok no soy experto en ciencia no tengo el conocimiento específico de tal área pero a mí que me dice el sentido común oiga pues que la tierra es redonda más bien no que la tierra es plana ay hijo ya como y eso está publicado en redes si hay unos grupos importantes de divulgación donde la tierra es plana digo híjole pues si está complicado pues más voltean a ver la luna como se pone así la curvota es porque la tierra la está tapando y es redonda o sea sentido común pues ahí ya no pues es plana y digo además tantos años tanta experiencia que se tiene para que digan ahorita que es plana la tierra digo no pues está en chino lo más fácil es camine 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 a ver cuando se cae pues no sentido común y eso en divulgación es lo mismo cuando la información también se ve muy aparente hay mucha información falsa recuerdo los experimentos aquellos donde se explicaba de que existían las teorías de la aviogénesis donde aparecían ranas de lodo o de los percebes en el mar que se convertían a partir de maderas viejas pues ahí era la observación pero una observación mal hecha de hecho hasta Aristóteles tuvo ahí su perote de observación donde creía que las ranas salían de lodo si se hubiera esperado un ratito más se hubiera dado cuenta que es que estaban enterradas y cuando vivían volvían a salir pero pues le faltó un poquito más de tiempo faltaron más años de vida pero bueno esta es un poquito la experiencia en esa relación tenemos otros detalles que son justamente con el sentido de que es verdad o que es mentira aquí en este caso bueno no es tanto eso de depende del cristal con que se mira en ciencia no nos podemos permitir ese lujo no depende de cómo lo diga o no depende de qué es lo que yo opine sino cuál es el hecho la realidad la verdad y en este caso bueno pues el concepto de verdad me imagino que es un concepto complejo si sabemos la verdad pues no es absoluta es relativa depende de cierto enfoque es parcializada etcétera etcétera y en este caso pues tenemos un detalle que es curioso la cantidad de información aparecieron nuevas palabras en nuestro léxico actual a partir de pandemia por ejemplo que sería en este caso la infodemia o sea la sobresaturación o la saturación de información sobre un contenido particular a nivel de población si decimos estamos apareciendo en revistas 130 mil revistas que hablan sobre COVID estamos sobresaturados de información y esto pues como que nos confunde o sea es un impacto social importantísimo estamos supersaturados de información y qué hacemos cuando nos saturamos de información tenemos comportamientos especiales cuando tenemos mucha información y de hecho eso nos pasa con los alumnos cuando damos clases si por ejemplo si ponemos una diapositiva supersaturada de datos o de nombres o de información escrita poca imagen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis primero ni lo van a entender segundo les va a dar flojera tercero van a agarrar lo que nada más les suene más les va a quitar algo muy importante la motivación para querer saber más que es un efecto secundario de cuando saturamos de información como que nos deja de interesar y es una respuesta humana no es específicamente de nuestros estudiantes sino es en general cuando tenemos tanta información tanta información nos confundimos y en la confusión es una de las claves para que el chavo o la persona no entienda no comprenda no asimile una información que está repetida de ciertas maneras confunde y esa confusión pues trasciende obviamente en la calidad de nuestro aprendizaje la credibilidad de la información pocos filtros pasa la información como viene quien lo dijo quien sabe pero ahí viene pum 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 sobre lo mismo pero sobre lo mismo paz 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 no se filtró no se depuró no pasó por un comité especial de revaluación y es como lo haya dicho el premio nobel de fisiología o el premio nobel de literatura da igual a que si lo dijo el verdulero de la esquina no por menospreciar las verduras pero si de alguna manera pues como dice como que no se compara la calidad de la información de uno u otro así pues entonces aquí es que filtro existe si se fijan nada y esto la experiencia la tenemos nosotros por ejemplo con nuestros hijos de que están con el celular que les llega de todo de todo con información de todos los colores y sabores yo pongo frijolitos pintos y me salen claveles morados o sea es toda una serie de estructuras tan complejas de asociación tan compleja que al final de cuentas da igual quien lo diga no tiene esa validez o esa credibilidad por lo mismo porque puede ser utilizada por cualquier persona el plagio bueno perdón quien lo dice esto de quien lo dice es interesante no sé si recuerden las primeras presentaciones de nuestro presidente cuando él no avalaba mucho el uso del cubrebocas no no pasa nada y era real cuando una persona que tiene cierta representatividad o cierta imagen pública pues impacta en las acciones de los demás y eso impactó de manera importante muchísima gente estoy convencido meto la mano así al fuego porque más de mil personas infectaron por no usar cubrebocas a partir de ese comunicado por ejemplo no estoy echándole tierra a ninguna en general simplemente es puntual es algo específico donde alguien que tiene cierta representatividad o cierta imagen o cierta responsabilidad social como representante etcétera pues da cierto nivel de credibilidad lo que está diciendo o por ejemplo también salió hace poco otro cantante muy famoso no quiero decir Miguel Bosé porque a lo mejor se molesta que también decía que el virus nada que era una invención que era una cosa de especulación etcétera y digo híjole pues claro mucha gente yo creía a mí me caía bien ese cantante dije no pues si Miguel Bosé dijo no pues igual tendrá razón pero claro estamos en el área de ciencia pues obviamente no le hicimos caso no lo consideramos pero cuánta gente si lo pudo haber considerado creyendo de que tenía la razón pues era una persona que tenía ciertos fundamentos y al menos con cierta imagen pública que por lo tanto debería de hablar con cierto nivel de responsabilidad pues parece que no era el caso en esos momentos por eso es quién lo dice obviamente si lo dice un premio Nobel si lo dice un investigador consolidado un reconocido un personaje que tiene experiencia que tiene ciertos antecedentes que no excluye que así los haya habido y que también hayan caído en otro extremo también de divulgación contraria pero ahora hablamos de los números cuántos dicen que sí cuántos dicen que no ya cuando lo dicen poquitos es que a lo mejor la cosa es para los que más lo dicen aunque aquí también hay una palabrita de que si una mentira se repite muchas veces se convierte en verdad o no así tenemos justamente el detalle de que si escuchamos una, dos, tres, cinco, diez, veinte veces lo mismo pues será verdad se convertirá en verdad pues aquí ya es un poquito lo que claro estamos considerando lo que es creíble por lo tanto yo puedo creer que sí y eso pues es un error también por donde lo podemos subsanar atendiendo las observaciones anteriores la siguiente por favor bien en el caso del coronavirus se presentaron muchísimos trabajos publicados en esta pandemia donde pues la carrera frenética de las publicaciones o sea era querer encontrar la respuesta es que el que la encontrara se iba a llevar el premio desde las mismas farmacéuticas hasta el personaje o las agrupaciones y pues quien se lo hiciera pues iba a ganar entonces esto trajo como consecuencia pues cierta calidad de los resultados publicados en este caso informes muchos informes preliminares que se autorizaban publicarlos aunque fueran preliminares no se constataban no se hacían doble ciegos no se hacían con grupos más grandes el tiempo de duración era muy corto y que esto pues lleva justamente a estudios también inmaduros donde no le daban el tiempo suficiente para que se asimilara la información se contrastara información y salieron múltiples publicaciones obviamente muy digamos flojitas hasta tipo abortivas y en el caso de sesgados yo quiero que salga esto entonces ya presionándolo para que saliese pues esto obligaba que algunos resultados tuviesen varias o muchas debilidades con poca credibilidad y esto pues fue una dinámica pero continua continua dentro de las grandísimas publicaciones y en revistas a veces muy sólidas muy fuertes a nivel internacional donde obviamente el sesgo se notaba y muchas de ellas si rectificaban su información las que son maduras serias profesionales o que los comités al menos si reconocían que ese trabajo estaba mal hecho y lo publicaban aclarando las deficiencias que había tenido ese trabajo ¿no? siguiente verificar la información ¿cómo creemos que es veraz? que es de acuerdo a lo que es bueno que es correcto que está claro y aquí pues entramos a sistemas que están ya oficialmente de alguna manera registrados para entrar a la línea digamos de lo que es confiable en nuestros resultados entonces por ejemplo aquí tenemos una cosita que es muy simple que es en la parte inferior derecha por ahí está un circulito una esferita de color azul con una palomita eso significa que es autenticado o autenticidado o como se le llame que esta información es auténtica de la NASA por ejemplo si no la tiene quiere decir que no la han autenticidado o sea que no se tiene confianza en que sea de origen de quien lo está proponiendo supuestamente este trabajo es de la NASA este trabajo es de la NASA esto fue escrito por otro grupo con los mismos títulos la misma información pero no tiene el circulito este circulito es Twitter es de ellos está validado nada más y solamente aparecerá la información de esta revista donde asegura que ellos son los autores de esta información y esto pues da cierta confianza porque bueno no sé si está diciendo verdad o mentira pero si lo estás diciendo tú fulano de tal o tal empresa en tal plataforma con tal momento con cierto nivel de responsabilidad que eso implica pues una variable importante para darle confianza en lo que está uno leyendo siguiente ¿cuáles son las ventajas de nuestras redes sociales para publicar información para difundir la información científica? esto es pues obviamente un abanico muy amplio ¿sí? divulgación del conocimiento pues es quizá el objetivo final ¿no? la teleología de este fenómeno de llevar la información a todo el mundo con ciertas características tienen obviamente un mayor alcance la rapidez en la publicación que son publicaciones de volada antes lo normal por ejemplo una publicación internacional de cualquier área era más o menos seis meses en promedio promedio ahorita se alcanzó promedio en una semana esto implicaba dos cosas sistemas más eficientes de evaluación y segundo los sistemas de distribución de la información se ve que le inyectaron dinero terrible todos aquellos empresas o sistemas que hay de publicidad que implicaron un gasto impresionante económico para sacar más rápido esa información porque era así el que pega primero pues dicen pega dos veces ¿no? entonces como que trabajaron más pero le invirtieron más para sacar rápidamente publicaciones y esto pues la divulgación también se exacerbó de manera impresionante acceso gratuito esto es importante el llamado open access donde alguien absorbe el recurso para poder publicar de una manera gratuita a toda la población esta es una tendencia la de que se está manejando que a través de las publicaciones se hagan pues de alguna forma que no cueste ahorita nos cuesta a los investigadores ya una parte a la empresa otra ahí va surtidito ¿sí? o bien pues aquellos que subvencionan este tipo de publicaciones pero finalmente cada vez más la tendencia es que se haga de manera gratuita y esa es una ventaja las redes sociales lo tienen muchas de ellas lo hacen de manera gratuita o sea nos llega información de todo tipo pero de manera que no pagamos un solo centavo esto también implica por ejemplo cuando se hizo de manera virtual pues ya lo sabemos ¿no? ¿en cómo lo hacemos? ¿presencial o virtual? híjole mire presencial viáticos solicitud de proyecto dinero para acá hay que ir a justificar los recursos que es el hotel las comidas la estancia el pago el pago de la inscripción etcétera etcétera pues eso es dinero ¿sí? ¿qué pasó con el sistema en línea o los sistemas de comunicación rápida? pues prácticamente se ahorró muchísimo dinero o sea organizar un sistema en línea es muchísimo más económico que uno presencial ¿sí? por todo lo que implica la logística de trabajo etcétera ¿no? entonces eso las redes sociales le han dado un boom impresionante y mucha gente me imagino o muchas empresas o muchas instituciones utilizarán este recurso porque es repito el más económico hasta ahorita en el caso de la interacción con diferentes científicos es precioso estar en un sistema en línea o una conexión de Twitter con científicos simultáneamente pues árabes hindúes japoneses alemanes al mismo tiempo o sea ahorita si hacemos una reunión así de investigadores tenemos el contacto con una gran cantidad de investigadores de diferentes nacionalidades diferentes lugares con una digamos tiempo real impresionante y eso pues imagínense en redes pues esto es actividad formal lo cual se utiliza de una manera importante en el caso del incremento de colaboraciones cuando hay contactos con estos investigadores con este personal de alguna forma se hacen trabajos conjuntos a nosotros es algo muy importante el hecho de que por ejemplo si utilizamos una X tecnología o X metodología en un sitio yo utilizo otra pues la colaboración es importante porque yo hago una parte tú haces la otra y esto en redes sociales ha tenido un impacto impresionante donde podemos utilizar recursos de otra institución otros métodos de investigación otros métodos de trabajo etcétera los podemos aprovechar también para que nosotros nos pueda rendir mejor y eso también a ellos les sirve obviamente entonces hay una comunicación en este caso particular para las colaboraciones en todos los sentidos donde podemos trabajar conjuntamente y obviamente pues ahorrar recursos y dar mejores productos el caso de la facilidad para contrastar información las redes sociales nos permiten eso si yo tengo una revista fulana de tal donde aparece tal información pregunto a otra persona me la contesta y podemos contrastarla entonces por lo tanto también las redes sociales nos permiten ello que antiguamente pues si nada más tenemos una revista la investigamos la revisamos nos resuelve unas dudas pero tenemos que esperarnos hasta que nos llegue otra revista para poder contrastarlo y con las redes sociales pues eso se ha disparado tenemos intercambio de recursos en especie esto les sonará un poco curioso pero si usa nosotros tenemos una red aquí en México a través de la UNAM hay una persona que se le ocurrió hace unos años y que dice pues que tienes tú así en redes sociales en Twitter no pues yo tengo 10 kilos de cloro de sodio ah pues yo tengo unos de nitrato de potasio te los paso si te los paso y las redes sociales han funcionado perfectamente y es una cosa así de que pues si yo tengo frijol tú tienes no pues chile pues ahí te va pásame el chile por el frijol o sea igual la misma dinámica de intercambio obviamente de libros de técnicas de instrumentos de una gran cantidad de cosas que se puede intercambiar en especie si te la mando nos ha tocado a nosotros oiga necesitamos un anestésico fulano de tal para tal cosa si se las mandamos por DHL pum oye gracias mira yo tengo si esto te sirve te lo paso un intercambio en especie si lo cual pues en pueblos donde la riqueza científica no es muy buena desde el punto económico este tipo de digamos de trueque también es funcional también nos puede resolver problemas las tutorías y asesorías especializadas es bellísimo como abro la puerta de mi coche tutorial pa 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 no pues saque la llave métale en el orificio vuelo vueltas precioso y eso viene en twitter en facebook en youtube en lo que quieran y eso es impresionantemente bello si de que tenemos una duda pero hasta de como peinarme o como quitarme el piojo de la cabeza póngase petróleo y le cheletatas y se le quitan ay jole no pues padrísimo obviamente pues con riesgos de que no sean correctas las informaciones y hay gente que se encarga de estarlas probando si otra vez me pasó una donde unos tipos decían como se hace una cosa metieron el experimento y esto no es cierto no funciona pero bueno son casos excepcionales sin embargo es interesante el hecho de las asesorías y de hecho hemos tenido problemas serios de investigación y preguntamos a los más chipocludos que donde yo los vería pues nunca es decir oiga disculpe doctor fulano de tal sé que ya usted está retirado pero usted fue experto en la identificación de proteínas fulano de tal podría claro que sí y nos ha hecho un speech precioso de información preciosa entonces este intercambio de información por expertos pues es de lujo si tenemos un lujo es más ahorita si alguien tuviese alguna duda decir bueno donde está no sé X personaje importante de nuestro país o de nuestra historia actual pues casi que le podemos tuitear y decir oye este ¿qué estás haciendo ahorita? ¿sí? Santiago Krill ¿a qué te dedicas ahorita? ¿sí? no sé y a lo mejor contesta ¿sí? o sea y de hecho creo que hasta contestan por cierto interés ¿sí? de publicidad de mantenerse etcétera entonces es una actividad muy interesante el hecho de utilizar aplicaciones el de consultas justamente con gente especializada con gente claro también pongo ahí que oiga ¿cómo llego a la universidad? no me sale Juan Pérez me manda a la universidad de Chicago digo no Pérez o sea sí hay de todo sí ahí sí es un abanico tan amplio sí pero por eso hay que ser muy precisos en las preguntas ¿no? siguiente sin embargo no todo era noticias a nivel de COVID durante la pandemia hubo noticias también que tuvieron un auge muy importante por ejemplo en el caso de los cambios climáticos en protección de biodiversidad explorando polos son de las seis que fueron más buscadas en los diferentes métodos de redes sociales en relación a la divulgación científica que estaba pasando con este tipo con este tipo de eventos bien en el caso de la de ya temas particulares a nivel de salud también tuvo obviamente el más importante fue el del COVID-19 ¿sí? este fue el que disparó todas las alarmas en todos los sentidos para utilidad ya sea benéfica o no tan buena en el caso del uso de las redes sociales tenemos otros temas también de salud importantes la siguiente por ejemplo el hambre mundial que también ocupó un espacio muy importante durante la pandemia a nivel de búsquedas de información científica siguiente tenemos tenemos el ébola la malaria el genoma humano la tuberculosis el cáncer la obesidad la hipertensión la diabetes la inteligencia artificial y en este caso bueno eran los temas más importantes de que se estuvieron buscando durante estos periodos de la pandemia estos dos últimos años y aquí también viene una consecuencia interesante que esto creo que las mujeres y las que son madres tendrán algo que opinar al respecto justamente la brecha de género en la investigación durante la pandemia pasó un fenómeno curioso no tan curioso pero algo esperado ¿qué hacíamos cuando estábamos enclaustrados? el hombre y la mujer también estuvieron enclaustrados por el confinamiento propiamente pero ¿a qué obligó esto? pues a que los papeles o los roles se volvieran nuevamente a definir de alguna forma muy tradicional pues donde la mujer justamente dedicándose más actividades del cuidado porque nos dejaron a los hijos ahí estaban los hijos también y claro el sistema educativo era y los papás tienen que estar con los hijos y pues ahora ¿qué hacemos? tenemos hijos y tenemos casa y esto forzó de alguna manera a que la actividad en este caso más tendiente por la tradición o por las consecuencias X o la forma de los roles dentro de una casa de que la mujer justamente se dedicara más a atender a los problemas familiares y por tanto disminuyese la actividad en este caso de ciencia y esto repercutió tanto en el número de publicaciones donde participaban mujeres así como en el número de proyectos que estaban realizados por mujeres y esto es una manifestación también de que obviamente las respuestas de género son distintas siguen siendo distintas se sometió a un estrés social y otra vez y otra vez se repitió el mismo patrón mujeres casa mujeres trabajo doble actividad y esto repercutió obviamente en la productividad científica y esto pues en las redes sociales se encontró o sea es una evidencia donde hay simplemente el número de participantes en publicaciones femeninas es mucho menor que en el caso de varones o sea no se mantuvo sino que disminuyó que ya de por sí hay un sesgo o sea sí hay una diferencia importante en cuanto al número de participantes varones y mujeres en la investigación científica bueno pues creo que por ahí nos fuimos ya al final de cuentas creo que las redes sociales tienen su finalidad última como todas las actividades humanas en general es el de preservar nuestra vida como especie o sea como organismos vivos que somos y en este caso bueno pues también el otro complemento queremos tener vida pero también queremos tener una buena calidad de vida y esperemos que las redes sociales pues hagan esta parte también para ello no